Y después presentás una listita y le decís a los diputados, a ver, pongan con un lápiz rojo qué quieren tachar ustedes de esta listita. La responsabilidad del Ministro de Economía, no de los diputados. Eso es no hacerse cargo. Hacete cargo más a que el presupuesto que presentaste es con déficit. El presupuesto que presentaste es con un 70% de usación cuando nos está llevando a la ICA. Ese es el presupuesto que presentaste. Y terminale con el Fondo Monetario, porque la deuda de este gobierno es la mayor de hace 40 años. Y ha solicitado durante esta exposición de Patricia Bullrich derecho a réplica a Sergio Massa. Tiene 45 segundos. Yo la verdad es que los escucho y lo primero que me viene es la idea de que estoy debatiendo para caer estas sueltas. Uno, que defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes. Defiende la SAIF y Cotapé porque trabajó en la SAIF y Cotapé. La otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio gobierno. Yo les quiero decir claramente. Vamos a un sistema tributario mucho más progresivo. Vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos. Vamos a seguir bajando impuestos como el impuesto a las ganancias. Y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4 puntos y medio del PBI por la protección de algunos sectores de la política argentina. Gracias. Bienvenido en el debate y en el derecho a réplica. Solo recordarle que son 5 solicitudes de derecho a réplica, no por tema, en total, en los 3 ejes de mano. Seguimos debatiendo el tema de economía. Tiene la palabra Patricia López. Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. No, nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por abajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. Tres temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico, coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Por eso, ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Tenés más posibilidades de generar empleo. De lograr un país competitivo. De que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la comprás. Es así de simple y duro. Por eso, nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. Gracias. Ha habido tres solicitudes de derecho a réplica durante la exposición de Patricia Bullrich. Juanes Chialetti, Javier Vilei y Sergio Maza. En ese orden comienza su derecho a réplica a Patricia Bullrich. Juanes Chialetti. Los dos últimos gobernadores. El de Macri, con Cambiel. Y el actual de Ginerino. Han subido la favoreza a los dos gobernadores. La recibieron en el 2015 con el 29%. Y le entregó Macri con el 35%. Y Maza ya la llevó al más del 40%. Lo que precisan, además del plan de estabilización, es que se corrijan las simetrías en Argentina. Basta de que el AMBA, el boleto valga 56 pesos, el empresario del impuesto valga 185 pesos. Basta de que le den privilegio a el norte de sur. Y lo mismo a esa. Que le dieron 153 mil millones de pesos que pagamos todos los argentinos en AMBA. Esto se debe... Gracias. Gracias. Ahora es el turno de derecho a réplica sobre los dichos de Patricia Bullrich, de Javier Vilei. Su tiempo. Señora Bullrich. Usted dice que va a bajar la inflación, que tiene el plan. Pero no desbozó ninguna medida para bajar la inflación. Les voy a decir algo. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI. Y nueve se genera en el de Banco Central. El déficit fiscal, cuasi fiscal que genera las del ICC, ¿sí? Son emisión monetaria futura. Por lo tanto, aun cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, sabe que no le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del Banco Central. Y los chantas que tienen los autonomistas, ninguno de ellos dijo que va a hacer con las relics. Solamente se concentraron en la independencia del Banco Central. Que cuando usted fue gobierno, se llevaron un puesto al presidente del Banco Central generando una catonde. Vamos, ¿de qué me está hablando? Gracias Javier Vilei. Debemos comunicarle que Javier Vilei ha consumido ya, siendo el primero de los candidatos en hacerlo, los cinco derechos a réplica. De esta noche, derecho a réplica ahora a los dichos de Patricia Bullrich, por parte de Sergio Massa y su tiempo. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace dos años, o como dos años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino, lo van a echar a Melconián como lo echarán del Banco Nacional. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando, o del bimonetarismo, está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba. Son los dos países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Le informamos también al candidato Sergio Massa, que ha ocupado, ha utilizado los cinco derechos a réplica que disponía a lo largo de este debate. Ahora retomamos el bloque temático de economía con los dos minutos para cuáles quieren. Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía de las naciones. Y la verdad es que la causa de la destrucción es que siempre gastaron más de lo que le ingresa, porque el hilo conductor de toda la inflación en Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo, que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal, no es necesario hacer un ajuste salvaje, como mencioné hace un amigo. Si no, es necesario tomar las medidas adecuadas, porque hay más de 10 puntos de producto bruto entre la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Y lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie puramente al gobierno. Y por eso hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del banco central de la oposición. Y claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único. Pero hay que evitar la hiperinflación, porque si no vamos a tener una mera devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso en la transición hay que tener dos tipos de cambios. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del banco central que no financia puramente al tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre porque va a bajar el tipo de cambio libre. Porque el tipo de cambio hoy no es 800 pesos ni son los 350 que artificialmente ponen más. Y esto es lo que vamos a hacer porque Argentina, para ser un país normal, precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Gracias, gracias, gracias. Gracias, presidente. Sin pedidos de derecho a réplica, estamos debatiendo economía. Es el turno de escuchar a María Brecma. Sí, después de escuchar tantos peloteos sobre parcialidades es muy bueno recordar la historia. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el FMI. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI. Fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo con el Fondo del Congreso, con Nicolás Mecaño, con Alejandro Vilca, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI,